... Renault Queen nos sacó de nuestros estudios y nos trajo aquí a influenciarnos en su nuevo auto y en la ciudad. Estamos haciendo cada uno una ilustración. Vamos a estar inspirándonos en la marca para crear una pieza un poco sollada y un poco salida de lo convencional. Mi ilustración del nuevo Renault Queen está inspirada más que todo en uno de sus potenciales que es el espacio que maneja en su interior. No solo va a caber todo tu mundo sino también va a caber todos los elementos con los que tú te mueves constantemente. Yo me imagino ahí con una manada de perros. En mi caso, en este proceso creativo, hablé mucho del color, del espacio, de la salida en parche con los amigos, con la familia, de los colores de la ciudad y disfrutar esos trayectos y estos espacios. El día de hoy me estoy inspirando en cómo salir de la ciudad con tu nuevo Renault Queen y con tu parche de amigos para romper con la rutina. Estoy pensando como en un carro volando, obviamente como con tu parche de amigos, pero no quiero algo, digamos, muy realista. Y por mi línea de trabajo estoy pensando como algo que tenga mucha perspectiva, como unos personajes que tengan que ver también como esa parte tecnológica que ahorita trae el carro. Lo que yo quise resaltar en mi ilustración fueron las características, lo urbano, lo outsider, las formas, todo eso me ayudó como a lograr este mundo mágico, entre mágico y real. Ese fue mi combustible gráfico. Espero les guste, yo me divertí mucho haciéndola y pues espero que ustedes también se diviertan mucho viéndola. ¡Fum, nena! Bueno, ya vimos por concluido el reto de Renault Queen. Espero que les guste mucho el resultado porque todos le metimos mucho la ficha y hicimos nuestras propias interpretaciones. ¡Ese fue mío! ¡Rem presidente! ¡ Austin! ¡Date. ¡Alguön! ¡Asabら.